Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.me Mucho hemos hablado ya en este videoblog relacionado con nuestro diálogo interno. ¿Qué es esto? Nuestros pensamientos que después afectan en la manera como nos comportamos. Por lo tanto, el tema de preparación mental, el de saber qué nos estamos metiendo a la cabeza nosotros mismos, porque este diálogo interno somos nosotros hablando con nosotros mismos, es fundamental para la manera como nos vamos a relacionar y por lo tanto como nos van a percibir las demás personas. En mi libro, en el método habla, que igual, inclusive en mi tesis doctoral, profundicé mucho en estos temas, tal vez sí con el tema de hablar en público, en el cual, por ejemplo, si tú te repites constantemente, yo soy muy malo hablando en público, pues nunca te vas a atrever a hacer algo que es tan, abro cierro comillas, sencillo como hablar enfrente de los demás. O si tú al hacer una presentación, lo que dices es, me voy a equivocar, los demás se van a burlar de mí, es que van a criticar mi físico, pues tú vas a estar el doble o el triple de incómodo preocupándote por cosas que, pues tal vez son totalmente irrelevantes y además irrelevantes son erróneas y no son realistas. Por lo tanto, vamos a hablar el día de hoy en este videoblog acerca de 10 errores de nuestro pensamiento que nos limitan y cuál es la relación con la imagen pública a la que acabo de explicar. Si tú te limitas con tu mente, te vas a limitar también en tu actuación personal, profesional, social y sin duda va a afectar en la manera como los demás te perciben. Por lo tanto, este tema va relacionado con la imagen interna, la autopercepción, para que después puedas relacionarte mejor con los demás. Y cayó a mis manos un libro que se llama Sentirte bien, la nueva teoría del ánimo, de la actitud. Feeling Good, The New Mood Theory, de un autor de apellido Burns, David Burns. Y él habla de este tipo de errores que trataré de transmitírtelo de una manera muy aterrizada al tema de la imagen pública. Primer error del pensamiento. Pensar que es todo o nada. Me refiero a blancos o negros sin que existieran los grises intermedios. Por ejemplo, en la presentación de la que ponía como ejemplo, es o me va a ir muy bien o me va a ir pésimo. Cuando la realidad, pues es que la gran mayoría de las presentaciones, tú que puedes decir que es el éxito o el fracaso. Pero pasa lo mismo hasta si vas a, yo qué sé, a jugar golf o un partido de fútbol que estás en alguna competencia, una competencia de baile. Pues tú que puedes decir, aunque aquí vaya a sonar cliché, lo importante no es perder o ganar, sino divertirte, es eso. Saber que en el proceso tú también puedes sacar otro tipo de desarrollos. Entonces, eso puede ser desde una entrevista de trabajo, que tú puedes decir, es que o me contratan porque soy el mejor, o no me contratan porque soy el peor. Cuando la realidad es que si te contrataron o sobre todo no te contrataron, no es porque tú seas malo, sino por otras cosas. Y aquí viene entonces la segunda recomendación, o el, perdón, el segundo error de pensamiento que nos limita. Y es generalizar. Generalizar es englobar a todo en una misma totalidad o en un mismo conjunto, cuando deberías de separarlos de esos conjuntos. ¿A qué me refiero? Si tú dices, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son complicadas, todas mis relaciones han sido fallidas, pues eso te va a traer problemas para encontrar pareja y para ligar, porque ya vas a estar con esta predisposición a que te van a poner el cuerno, o a que vas a tener una relación tóxica o complicada, o que finalmente tú no funcionas. Pero puede ser lo mismo, ¿no? Todos los trabajos son aburridos. En esta oficina nadie trabaja. Todos son unos amargados. No, es que las fiestas de fulanito siempre son aburridas. Cuando tú generalizas, entonces lo que haces es que te vas a predisponer, pero los demás también te van a ver como alguien radical y vas a comunicar entonces también debilidades y una total inestabilidad. Lo tercero, y el tercer error que nos limita, es lo de sacar o eliminar lo bueno de cada situación. O sea, por ejemplo, tú fuiste a una fiesta y cuando sales de esa fiesta te dicen, ¿qué tal estuvo? Eliminas todo lo bueno que pudo haber en esa fiesta y nada más te quedas con lo malo, ¿no? ¿Qué tal la fiesta? Ay, es que estaba mi ex. Oye, ¿y qué tal la fiesta? Ay, la música estuvo malísima. O, ¿qué tal la fiesta? Hacía mucho frío. Eliminas todo lo bueno y nada más te quedas con lo malo de cada situación. Eso empieza a generar en ti una actitud negativa y pesimista que después se refleja en el comportamiento con los demás, pero sobre todo en tu plática. Las personas que tienen los errores de pensamiento de nada más quedarse con lo malo, cuando tú conversas con ellos, date cuenta cómo su plática gira en torno a lo negativo y tú no quieres estar con alguien que siembra la semilla negativa. El cuarto es el reading minds, el leer mentes. Tú no tienes la capacidad de meterte en la cabeza de los demás ni saber lo que los demás piensan y peor también, lo que los demás sienten. Entonces, nunca asumas y des por hecho cosas sin antes asegurarte. Y si dudas, pregunta. Entonces, ha de estar enojado. ¿En qué estará pensando? ¿Cuántos memes no has visto de que está una pareja y dice en qué estará pensando y que eso genera conflictos de pareja? Pero pasa lo mismo. A mí se me hace que piensan que soy malo en el trabajo. Me van a correr. El tú estar pensando y leer las mentes, además, siempre pensamos que el otro tiene comentarios negativos de mí. Uno de los graves errores al hablar en público es eso, es meterte en la mente de tu audiencia y pensar, van a decir que soy malo, es que piensan que mi plática va a ser aburrida, es que mi tema no les va a interesar, es que yo, algo de mi físico, van a estar criticando la manera como me vestí, me peino, mi aspecto personal. Y no es cierto. La verdad es que somos bastante irrelevantes para las demás personas. Y si tienes dudas, pues pregunta tan sencillo, como decir, oye, no sé por qué tengo la sensación de que estás enojado o estás enojada y ya te lo dirán. El siguiente punto va en el punto de la exageración. Eso es siempre dramatizar, pero asumiendo lo peor. ¿Ok? Estos problemas de diálogo interno, lo que pueden hacer es que también generas, como es una gran inestabilidad, pero que tú solito también te limites y que no te atrevas. O sea, exagerar todo puede ser de que te equivocaste al hablar en público y en ese momento tú dices, es que qué oso, que fue pésimo porque no sabes el ridículo que hice, cuando a los demás les da igual si te has trabado un poquito al pronunciar una palabra o al decir otro, ¿no? Estuviste en una reunión social o estás ligando con una persona y de repente haces un comentario que tal vez tú piensas que no fue tan afortunado y que piensas que eso ya te cerró las puertas para siempre con ese posible ligue. Entonces, no exageres las situaciones y me sigo con el sexto que tiene que ver, y aquí va a ser bien raro que yo te lo diga como consultor en imagen pública, el dejarte llevar por tu razonamiento emocional y el no controlar tu inteligencia emocional. ¿Por qué va a ser raro que te lo diga como consultor en imagen pública? Porque nosotros a eso nos dedicamos, nos dedicamos a despertar sentimientos en las otras personas y que no piensen, ¿no? Porque el voto es emocional, la compra finalmente es emocional y las tomas de decisiones, cuando las hacemos con el corazón, nublan la razón. Ahora, eso, que eso sea parte de mi profesión, que una persona pueda pagar mucho por una bolsa de lujo o pueda votar por un proyecto de gobierno porque busca esperanza, eso no quiere decir que nosotros, como seres humanos, nos tengamos que dejar llevar por la tripa. Por eso, lo mejor que puedo darte de este punto es que veas el video de inteligencia emocional que ya hicimos, porque nada más de este punto de razonamiento emocional y que no son siempre la mejor guía, es muy importante para no limitarnos y ya verás también en ese video cómo afecta nuestra imagen pública. El séptimo va muy relacionado al que hablamos de generalizar, pero este tiene que ver con el etiquetar. Cuando tú etiquetas algo, en ese momento el prejuicio lo hace más fuerte de aquí en adelante. Entonces, esos prejuicios pueden empezar a etiquetar injustamente a personas, a instituciones, a lugares. Entonces, un día te mordió un perro y a partir de ese día dices, odio a los perros, los perros son agresivos. Y tú sabrás que pues las probabilidades de que te muerda un perro son menores a las de que sí te muerda. Entonces, en ese momento, la próxima vez que tú veas a un perro, date cuenta que se parece al de generalizar, vas a decir, ese perro me va a morder. Como decíamos, ese hombre o esa mujer me va a ser infiel. O esta nueva amistad seguramente nada más quiere sacar provecho de mí. En el momento que estamos etiquetando, también empieza a generar el prejuicio. Si te dicen, es que esta persona es alemana, es argentina, esta persona tiene cierta preferencia o orientación sexual, esta persona tiene cierta religión, y tú empiezas a etiquetar, te vas a empezar a limitar de conocer a personas diferentes y de vivir buenas experiencias. También vete al videoblog cuando hemos hablado de prejuicios. Lo enfocamos en su momento a cómo romper con los prejuicios, pero ahí puedes profundizar sobre el tema. El octavo, en este libro que te estoy un poco citando y resumiendo, le llaman el fortune telling, el decir la fortuna, el tratar de adivinar, sobre todo para predecir el futuro. ¿Te acuerdas que acabamos de decirlo de leer las mentes, que es imposible? Pues también es imposible nosotros saber qué va a pasar en un futuro. Por lo tanto, siempre piensa que el futuro es incierto y que tú vives en el presente haciendo tu mejor esfuerzo. Ahora, no estoy diciendo que no tengas objetivos, que no tengas metas, que no desees cosas. Lo que estoy diciendo es que no pienses que forzosamente las cosas tienen que ser como tu diálogo interno lo tenía previsto. Entonces, ya estoy aquí utilizando a veces como hilo conductor lo de hablar en público. Claro que tú te visualizas en una presentación, practicaste que quería decir exactamente estas palabras, pero tal vez a la mera hora cambió la forma en la que lo mencionaste o sin querer se te olvidó decir un ejemplo que habías preparado. La gente no lo sabe y por lo tanto, el único que tendría el problema de decir es que este futuro no es como yo lo había visualizado. Te va a estar limitando en tu pensamiento. El noveno tiene que ver con la personalización y pensar que todo gira alrededor de ti y con algunos vicios de el ego que son el egoísmo, la egolatría y muchas otras cosas que podríamos estar aquí hablando cuando tú piensas que eres el eje, que en vez de tú ser una cosita chiquita que gira en el mundo en todo el universo, que todo ese universo gira alrededor de ti. Por lo tanto, es que cualquier evento negativo tú te culpes y piensas que siempre se trata de ti. Entonces, siempre me va mal es que todo lo que me pasa a mí es que por qué me sucedió estas cuestiones y piensas que todo es personal, que le caes mal a la gente y no es cierto, la realidad es que no gira nada en relación a nosotros. Y la última, la décima, va relacionada con ese mismo futuro en el cual tú tengas ideas irreales. Esto quiere decir poner nuestros estándares tan altos en el cual cualquier comparación finalmente terminará siendo injusta. Entonces, si tú tienes un ideal de pareja y esa pareja es demasiado elevada y es irreal, y los requisitos que tendría que cumplir para ser tu pareja, va a ser muy poco probable que alguien te organice una cita o que conozcas a alguien y que vaya a cumplir esa lista interminable de requisitos, lo que hará que te sientas insatisfecho o insatisfecha. Y pasa lo mismo con el trabajo ideal, pasa lo mismo con así me imagino mi casa, así me imagino que van a ser mis hijos. Pues la verdad es que tú no puedes, como decíamos, ni predecir el futuro y mucho menos cuando tienes estas ideas tan irreales. Vuelve a repasar este top 10 de errores que nos limitan y ve en cuántos caes, pero sobre todo, cómo le vas a hacer para callar ese diálogo interno y sobre todo, cómo perjudica tal vez a tu imagen pública. Y cómo hacerlo entonces para callar, pues tan fácil. Cada vez que te vayas cayendo en uno de estos 10 errores, salte de esa idea mental y cámbiala por la que sí te va a funcionar y verás que en ese momento al cambiar la forma de ver el mundo, cambia también la forma como el mundo te ve a ti y ese es un tema de imagen pública. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx ahí encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública, presenciales, a distancia, los libros que llegan a la puerta de tu casa, las ligas a nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias!